Bueno gente, aquí con otro mapita, que me ha sobrado algo de tiempo, digo, vamos a grabar un mapita, y es un mapa sencillo, apenas un truquito me he encontrado, y ha sido fácil. Así que empezamos limpiando, antes de salir y encontrar unos todos. Venga, a hacer diablo, tú puedes. Cualquier día de estos te aumentan la inteligencia artificial. Porque en el Doom 3, creo que me pegaron dos veces esos bichos. Facilísimos. My friend. Pues bueno, ¿cómo decirlo? El único truco que hay es esta, además que se ve, ¿no? Verde. Como no canta. Bueno. Vamos aquí. Y vamos a la bestia. Ahí limpiando. Y creo que ya está. Muy bien. Como veis, necesitamos guía de roja. Voy a abrir esta puerta. No, a ver si creo que no cuente como truco. Y vamos a entrar aquí también. Y aquí estamos. Aquí es donde hemos limpiado. Bueno, vamos a gastar esto. A ver. A ver. A ver. No me ha gotado a la de ti. Se te transporta detrás. Mariquita. Hasta el resto. Siempre hay que procurar tener munición de todo. Bueno, tendría que pasar por aquí. Nada más es para coger vida inmortal. Bueno, bueno. Lo cogemos ya. Porque la verdad. No creo que nos vayan a hacer mucho. Aparte de no haber. Carajo. Llamamos el ascensor. Tenemos munición a tope. Ya entraremos en. Uy. No te veía. Entraremos en la puerta roja. Cuando me dejen ver. Bueno. Aquí se nos arma un poco. Pero nada. Que no se solucione. Corriendo. Pues eso Como os comentaba Si lo hacéis bien Me as tocan, así que mejor Mojaría la vida ahí Pues bien, ya podemos ir a Puerta Roja Empezamos a limpiar Todo que se pueda Porque si no nos empiezan a caer Tiros los malditos Ya me han tocado Cosa que yo no quería Venga, tú puedes Vale Seguiremos que esté limpio Y activamos Aquí Nos saldrán bolitas Alas que llevar esto No veo Oh yeah Usamos dos misilitos Pa, 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 pa Oh yeah Y repetimos Lo mismo con el otro lado Que creo que me he metido ahí Así que Lo metemos aquí Y sucederá totalmente lo mismo Si queréis mejor con misiles Pues con misiles A gusto Mucho mejor Mucho mejor La verdad Y lo terminamos con Un par de tiros Cuando la pereza Pues como veis Mapa cortito Sencillo Sin complicaciones Creo que por eso No me van a contar Como tú Pantez Ni tampoco lo he hecho Así que Voy a guardar de todos Modos Pues ahora son Y bueno A ver si podemos dar Los otros maquitos A 100% Como habéis visto Lo único La antorcha verde Que canta De lejos Así que Sencillo Y rápido Into the cruel Nos vemos en el siguiente mapa Gente